El blower del aire acondicionado Pensé que no estaba dando problema Ya lo he montado a este lado para poder sacar la gaveta La gaveta está allá Este no hay que sacar tornillos, no hay que sacar nada Hay unos reviews ahí que son de embuste Este es el filtro del aire que va aquí Ya descubrí que mi aire está asqueroso El filtro del aire acondicionado Ahí apague el aire Este es el blower que me está dando problemas Este es el blower, ya lo tengo desarmado Esta es la tapa de abajo Esto es lo que da trabajo sacarlo Hablando de una employer 2011 Este nada Ahí se ve el blower Ahí se lo puedo poner aquí para sacarlo Y que lo vean Este estoy grabando con una GoPro 9 Pero no me va a quedar mal Aquí está el plug Y esto se le da como una vuelta hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia la izquierda y se suelta Este me está dando problemas Este me está dando problemas porque la Parece que le está llegando la corriente Este es el famoso blower de las Foresplores No hay que estar 500 pesos arreglándolo Porque aquí ya los mecánicos cada día están Bien abusivos Este... La manera de probarlo es la siguiente Lo voy a poner aquí El plug Y tratando de acomodar la cámara Si ves que no enciende Ahí encendió Ahorita no lo hacía Lo encendemos arriba Por lo menos ahí está funcionando Estoy apagando ahora Este... Este... Si ven que no encienden Van a hacer lo siguiente Este... Que desastre Este video Pero nada No quiero compartir algo aquí Para que vean Este nada Con un multímetro ¡Puñera! No puedo hacer un zingao video tranquilo Un... Con un multímetro Lo primero que vamos a buscar es continuidad No sé si lo ven Ahí lo voy a poner Él se va a escuchar como quiera ¿Lo escuchan? Él se va a escuchar en la continuidad ¿Ves? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tocar aquí Las dos pestañitas Una con uno Y otra con otra Se supone que suene Si suena es que no está dañado el motorcito Se me hace bien incómodo aquí ¿Ves? Toca uno con uno Y el otro con el otro Ahí está sonando ¿Ves? Eso te dice que el motor Está circulando la corriente Sencillo El multímetro está arriba No miente Tengo el bloker en la mano Y lo otro que van a chequear también Pues el mismo multímetro Lo van a poner En 20 De corriente directa En volumen directo En voltaje directo Para chequear cuánto voltaje Está mandando El cable Del blower Ok No sé si puedo poner multímetro aquí Para que lo vean Un numerito Pero nada Lo voy a poner para que lo vean Vamos a poner una orejita en uno Y la otra en el otro Supone que tire de 12 a 13 voltios ¿Ves? 13 voltios La guagua está prendida Eso te dice que te está saliendo corriente por el cable Que no hay que comprar un blower nuevo Para los mecánicos de este mundo Está tirando corriente Y tiene continuidad el blower Y si no queda duda Y para que no quede duda Al final Lo ponemos Lo enganchamos aquí Me está dando problemas Parece que el cable como que está medio viejito Y está Está haciendo como un falso contacto No sé si para el video O pro Modo video Este La Que está grabando Está grabando Lo ponemos Y lo que hacemos Lo encendemos arriba Otra vez De ahí Pro Está funcionando Está encendido Esta es mi hermano Nada Te recomiendo que nos hagan esto Y que lo hagan Tengo mucho cuidado No se vaya a coger un dedo Aquí se pone Y hay que buscarle como el truquito aquí Este es lo más pesadito Parece para hacer ¿Ves? Hay que ponerlo como aquí Y darle como un giro Ahí le vas buscando la vuelta Cuando entre Lo dobla Está medio pesadito para entrar Pero nada En parte lo que quería Enseñar esto Y explicarle a los mecánicos de este mundo Que no todo Hay que gastar 300 Ni 400 pesos Que es lo que siempre Te quieren cobrar Todos estos descarados Ya y lo monto ahora Ya creo que no estoy contento Y sé que no está dañado Este es nada mi gente Saludos Ahora lo que me queda Es poner esto La pieza de aquí El covercito Y montar la caja La tapa Y la gaveta Y cambiar el filtro de aire Nada Saludos Espero que les guste este video Esto fue un video Molesto de mi parte